¡Hola a todos! Aquí Rangu. Por fin... ¿Eh? Ah, vale. Click. Lo de siempre. Vale, por fin estamos aquí de vuelta. Tenía esto... ¡Oh! Al 28. Voy a subir un poquito a Pikachu justo ahora antes de entrar en el túnel porque luego dentro no va a valer de mucho. Y como veis podría saltarme a esta chica simplemente cortando estos árboles, pero... ¿Para qué? ¿Por qué? Experiencia y dinero. No tengo ningún... ¡He estado varias veces en un gimnasio Pokémon! ¡Y he perdido siempre! No tiene sentido. Eso es que no ha sido contra Brock. Si hubiera sido contra Brock, ahora mismo tendrías una medalla. ¡Oh! Vale. Pikachu contra Pikachu. Rayo no le va a afectar demasiado, pero no quiero hacerle un golpe físico porque me podría paralizar y eso sería un rollo. Vale. Estamos de vuelta. Hubo una cosa extraña con el ordenador. ¿Eh? Clefairy. Eh... No, no voy a cambiar de Pokémon. ¿Y rayo? Sí. Necesito mucha técnica con Pikachu. Hay que pensar bien qué movimiento hacer cada vez. Overpower. ¿Hilaria? Hilarante eres. En fin. Contra Brock quizás no teniendo un Pikachu, pero habrías podido contra Misty porque lo tenías a... Más nivel del que... Yo tenía en aquel momento, creo recordar. La verdad es que dentro de esta cueva había bastantes tipos que tenían un Slowpoke, me suena. ¡Ugh! Lo que os decía. En fin. Meowth de Estello. Y... ¡Oh, no, no! ¡Genial! Genial. En esta todavía te liberaba toda la pantalla. Fantástico. No me voy a quejar de nada. Me pregunto qué habrá más. Amigo. Sí, siempre que hay un camino obvio, merece la pena ir hasta la esquina porque, aunque muchas veces no habrá nada bueno, quizás te estés saltando una MT importante o un objeto chulo que puedas conseguir antes de tiempo. Como un Revivir. Por ejemplo, ahora tengo un Revivir. No recuerdo dónde lo saqué, pero no puedo comprarlos. Y me viene de perlas porque nunca se sabe cuándo se me puede... ¡Ah! Repelente. Bueno, me puede servir. Pero prefiero no usarlos en este momento del juego. Los repelentes yo los uso cuando ya tengo al equipo fuerte. Porque la verdad es que... En este momento del juego te cargas a todo lo que te encuentres de un golpe y se va sumando la experiencia, ¿sabéis? Así que... Tampoco... Pero bueno, probablemente vaya cortando las batallas porque... Ver cómo me cargo a un Zubatuna y otra vez tampoco es tan interesante. ¡Lucha Pokémon! ¿Empezamos? ¡Pues venga! ¡Oh, cielos! No sé ni qué Pokémon se supone que estás imitando, pero quiero creer que no es la evolución de mi Pokémon. ¡Pokemaníaco Basilo! ¡Cubon! ¡Oh, Cubon mola! ¡Oh! Me he deprimido. Hay una historia muy triste acerca de Cubon en este juego. Ya que es tierra, voy a usar a Butterfreaks Volador. ¿Hueso Merang? ¿El ataque especial de Cubon es tipo tierra o tipo normal? La verdad es que ahora mismo no me acuerdo. Deberíamos saberlo pronto, porque es raro que no lo haya usado todavía. No lo voy a dormir solo para saberlo. Porque si es tierra no me afectará y si es normal sí. Vale, este tipo es idiota. Simplemente dejémoslo así. Este Cubon es idiota y no sabe hueso Merang. Ya está. Perfecto. Ahí estamos, Slowpoke. Y... Pikachu. Me pregunto, ¿quién ganará? ¿Ha habido algún Pokémon de agua que haya resistido a Pikachu aparte de Starmie? Y de aquella no tenía rayo. Llego a tenerlo y adiós. Pero lo dicho, es que Pikachu era... Ah, por cierto, creo que no quedó del todo claro cuando lo expliqué, porque algunos me lo preguntan. Pikachu ahora mismo es tan fuerte porque tiene equipada bola luminosa, que en esta generación te dobla el ataque. El ataque especial. Por ejemplo, ves que aquí tengo 42, entonces mi ataque especial a efectos prácticos es 84. El ataque especial más grande del equipo, probablemente. Pero, si Pikachu evolucionase y se convirtiese en Raichu, aunque sí, tendría más ataque especial del que tiene ahora en base, no se multiplicaría, porque bola luminosa solo afecta a Pikachu. Entonces Raichu termina teniendo menos ataque especial que un Pikachu con bola luminosa equipada. De hecho, un Pikachu con bola luminosa equipada y entrenado en ataque especial, tiene el mayor ataque especial del juego, sin ser un legendario. Hay legendarios que tienen algo más de ataque especial que él en esas circunstancias, pero de los Pokémon normales, Pikachu es el que tiene el mayor ataque especial si le equipas bola luminosa. Conseguiría un Zumat por el camino. Macho, si hasta llegar hasta aquí no te salió ninguno, es que tienes mala suerte. O sea, queriendo que te salgan, ¿no? Porque... Oh, vale, esta no la cortaré porque... Macho es nuevo. ¿Me lo cargo? Sí, seguramente me lo cargaré de un golpe. No, lo decía porque, ya sabéis, capturar y aquello, pero... Me da una pereza. Total, creo que ya no necesito... Nada más, así que tampoco me voy a andar comiendo la cabeza capturándolos. Oh, estas rocas se pueden romper con un movimiento llamado golpe roca. Pero todavía no lo tengo, así que se quedan ahí. Cuando las rompes pueden aparecer objetos o Pokémon, pero... Normalmente las rompes porque te están ocupando el camino. Chao. Jamás adivinaríais cómo me lo cargué. Usé rayo. Cuando estoy en casa dibujo a los Pokémon. Ah, tío, tu vida es triste. En un mundo donde hay Pokémon de verdad, ¿no? Ya, dejémoslo. Vale, Slowpoke. Este era el que recordaba yo. Aunque a mí me sonaba que el de la entrada también... Ah, no, espera, el de la entrada también tenía uno, ¿no? Tengo que empezar a concentrarme en algo alguna vez. Venga, un rayo, me lo cargo. Tenía otro, me parece, así que... No otro Slowpoke, digo, otro Pokémon. Ah, no. No, vale. Eras así de pat... ¿Estás agotado de qué? De decirle a Slowpoke que hiciera una cosa que ni siquiera tuvo tiempo de hacer. Tío, eres patético. Y además, tu mirada da miedo. En serio, la habéis visto al ojo. Era en plan... ¡No te voy a matar! ¡Chao! Nidorino wins. En fin. Objeto. Como si los vieras a venir. Y sí, lo sé, tengo un repelente, pero... Tío, experiencia. Necesito experiencia. Vale, quizás no necesite tanta experiencia. Jejejeje. En fin. A ver, ¿dónde estaba esto? Trabajo de todo. Repelente. Usar. Perfecto. Os enseño cómo funciona. El Pokémon que está al principio del equipo es la base de ese repelente. Entonces, todos los Pokémon menores al nivel 28 se van a negar a atacarnos. Pero si apareciera uno de nivel 28 o superior, sí nos atacaría aunque estemos usando el repelente. Sin embargo, mientras tengamos un Pokémon de nivel más alto que todos los que haya por la zona, estaremos libres de encuentros durante los... 100 pasos que dura el repelente. Luego, otros repelentes mejores duran más pasos. No suelo venir por aquí, pero lucharé contigo. Bueno, espera. Eso era de esperar, ¿no? Solo que ya cada vez que aparece una batalla ahora me da la impresión de que no debería haberla. Oh, Odish. Odio a Odish. Me gustaba, pero ahora estoy harto de él porque... Bueno, ya lo dije. Entrené mucho luchando contra Odish y me harto de ellos. Te odio, Odish. Que lo sepas. Creo que tengo algún antiparálisis por ahí en la mochila. Nunca me acuerdo de comprar ese tipo de objetos. No pienso en ellos, la verdad. Genial. Chao. Y ahora que estoy paralizado, no solo podría no atacar, sino que mi velocidad ha bajado... Me parece que eran dos niveles o a la mitad o algo así. No lo recuerdo. Ja. Bulbasur. Aún voy a cambiar contra Bulbasur. Hay mucha gente a la que le gusta Bulbasur. Pero... Ja, ja, ja. Genial. La verdad es que lanzallamas es un ataque muy peligroso, si lo pensáis. O sea, porque... Hoja afilada, sí. Te hará algunos cortes. Pistola de agua. Vale, el agua concentrada puede doler. Pero... Tío. Lanzallamas. Eso te mata. Ja, ja, ja. Me gustan los Pokémon pequeños. Los grandes son horribles. Ah. Pedófila. Ja, ja. Mmm... Aunque bueno, en este juego es de extrañar, acaso. ¿Qué sabéis de esos jugadores disfrazados? Ah, no me digas que eres un super nerd de esos. Digo, un... Pokémoníaco. ¡Argh! Mirad. Mirad su ojo de psicópata. Este es el ojo que tienen los asesinos en Detective Conan cuando van a asesinar a alguien. Tengo miedo. Oh, genial. Un Charmander. Me gusta Charmander. Diría por qué no lo evolucionaste, pero... Sé por qué. Fantástico. Cubón. Así que... Cambio. Tengo que cambiar a Butterfree porque me olvidé de curar a Charmeleon. Muy bien. La táctica Butterfree. Duerme al enemigo y dale una paliza. ¡Ja! A ver... Más adelante podrá aprender ataques más poderosos, pero por ahora seguimos con confusión, así que... La pena es que no tenga... Bonus por tipo. Porque Butterfree puede aprender muchos ataques psíquicos, pero él no es un tipo psíquico. Entonces hace un daño normal. Sin embargo, funciona bastante bien, así que no me voy a quejar. El tipo psíquico en la primera generación era un dios. Porque... Pues eso es todo. Vale, ya. El tipo psíquico en la primera generación era completamente un dios. Era intocable. Era el mejor tipo de todos. Alguno podría arguir que el mejor tipo era el dragón. Pero el tipo dragón solo tenía un ataque, que era furia dragón, y siempre quitaba 40ps. O sea, que... Mis técnicas de Pokémon te harán llorar. De la risa. Era un ataque que siempre quitaba 40ps. Me parece que ya hablé de ese tipo de ataques. Y entonces no se beneficiaban de ningún bonus, ni nada por el estilo. Así que no podían ser el tipo más fuerte por culpa de eso. Sin embargo, el tipo psíquico arramplaba con todo. Los Pokémon psíquicos que había eran muy fuertes. Como solo había la característica especial y los Pokémon psíquicos eran todos especiales. Tenían una defensa absoluta y un ataque absoluto. Eran tremendos. O sea, en la primera generación, si no tenías algún Pokémon psíquico en tu equipo, eras completamente idiota. Porque no había realmente nada que les pudiera hacer frente. Porque solo eran débiles contra bicho. Y no había bichos fuertes. Esa parte de Sider, que tampoco podía aprender ataques fuertes de tipo bicho. ¿Veis por dónde voy, no? En general, eran chunguísimos de vencer. Sin embargo, ahora ya se fueron volviendo más fáciles. O sea, ahora son débiles contra el acero. Son débiles, completamente débiles contra el siniestro. Ni siquiera afectan sus ataques. ¡Ah, magnitud! Como si soy veneno me va a hacer mucho daño. Pero bueno, ¡da igual! ¡Da igual! Tío. ¡Guau! ¿Por dónde iba? En fin, eso. Que los Pokémon tipo psíquico antes eran la leche y ahora ya no tanto. Aunque siguen siendo buenos. Por ejemplo, Alakazam, la evolución final de Abra, que era el que iba a tener yo. Tiene uno de los mayores ataques especiales y velocidades de todo el juego. Así que, sí. Está bastante bien. En las montañas suele haber Pokémon de tipo roca. ¡No! ¡En serio! Hacía tiempo que no hacía eso. Eh, tú no te escapes. ¡Lánzame tu mejor ataque! ¿Por qué? ¡Oh! Una duda. Si nosotros estamos a ambos lados del combate, con los Pokémon en el centro, cada vez que los Pokémon fallan, ¿no deberíamos estarle dando con el ataque al entrenador? ¡Sólo lo comento! Y cosas como terremoto deberían afectar a todos los entrenadores también, ¿no? En fin, no sé. Estás en las últimas, pero creo que puedes hacerlo. Odio el turu, turu, turu. Ese que se pone cuando tienes la vida en rojo. Sí, ya sé, es para avisarme, pero... Tío, en serio, no. Mola más en la última generación, tardaron cinco generaciones en darse cuenta, que la música entera de la batalla cambia cuando tienes la vida en rojo y asimila ese... Vale, eres idiota. Aunque bueno, ahora vas a aguantar un ataque más, así que... La música incluye el turu ese sin que sea disonante ni se te meta en los oídos. O sea, cambia la música por completo y eso es bueno. No deja de subirse la... Defensa. ¡Aww! ¡Qué pena! En fin. Butterfield. Tampoco quiero... Bueno, ahora ya no vuelvo, me da pereza. Pero tampoco quería pasarme toda la... Cueva sin Nidorino, porque así no va a subir ningún nivel. Pero me da pereza volver hasta allá atrás. Si tuviera una cuerda huida, igual aún lo hacía. Pero no voy a mirar si la tengo, porque soy así de pro. Vale, voy a curar de una vez a Charmeleon. Siempre se me olvida. ¡Oh! Vale. Genial, este juego me quiere. Para variar. ¡Ey! Charmeleon también. ¡Yuhu! ¡Perfecto! Mmm... Otro montañero. Me pregunto qué habrá aquí. ¡Oh! Otro montañero. ¡Mmm! ¡Puede que me haya perdido! No sé cómo. Está todo muy iluminado. ¿No lo ves? ¡Ja! En serio, pasarse esta cueva sin destello es un verdadero asco. Os lo aseguro. ¿Y yo por qué sigo con Pikachu de primero? En fin. Menos mal que Atadura ya no es como era en los primeros juegos. Porque antes Atadura... Lo que... O sea... Atadura es un ataque continuado. Dura durante varios turnos. Y te va haciendo daño, vamos. Antes lo que pasaba era que te usaban Atadura... Y un turno te hacía daño. Al turno siguiente cuando le dabas a atacar... Te volvía a hacer daño. Al siguiente cuando le dabas a atacar te volvía a hacer daño. Y ninguno de los Pokémon podía hacer ninguna otra cosa. Estabas ahí atascado. Entonces si por ejemplo te acababan de envenenar y te hacían eso... Te podía bajar prácticamente toda la vida con la coña. Era una mecánica bastante injusta y excesivamente poderosa. Así que ahora ya la quitaron y la cambiaron por esto. Por otra parte convirtieron Atadura en el ataque más patético. Y que no tiene sentido enseñar de todo el juego. Pero bueno. Genial. Ahora un Geodude. Pero no hay problema porque su defensa especial no es la gran cosa. Y aunque ellos son fuertes contra mí... Parece que les hago un efectivo normal. Así que... Ah no. Vale. Entonces es que son increíblemente débiles. Da igual. Perfecto. Tal y como lo planeé. Montañero Oscar. A ver. Con calma. ¿Qué hago? Pagarme. ¿Por dónde salgo? Así me gusta. Bueno. Chao. Chao. Ya me había acostumbrado a él. La verdad es que ya no me acordaba de que lo había usado. En fin. Oh. ¿Eh? Un monkey. ¿Qué hace un monkey aquí? Un monkey. Vale. Lo siento. Igual no sabéis a qué estoy haciendo referencia. Pero... Voy a dar crítico de la nostalgia. Mola mucho. No. Golpes furia. Vale. Voy a intentar capturarlo. No porque lo vaya a usar. Que eso ya quedó claro en su momento. Sino... Por el mero hecho de tener... Por cierto. Monkey... Es tipo lucha. ¿Verdad? Yo toda la vida pensara que monkey era... Tipo normal. Y que luego evolucionaba a normal lucha o solo a lucha. Pero resulta que monkey ya es tipo lucha. Y nunca tiene tipo normal. Eso me sorprendió mucho. En serio. Toda la vida pensé que tenía el tipo normal. Aparte de lucha. En fin. Era solo por... Comentarlo. Genial. No le he dado. Es muy ligero y ágil. Y también violento. Cuando se enfada no hay quien controle el estado de furia en el que entra. Salvo su entrenador. Porque le puede decir que vuelva. ¿Cómo va el rollo de las Pokeball? ¿Qué hacen los Pokémon dentro? Tío. Este juego plantea tantísimas dudas existenciales. Oh. Genial. Aparecen aquí también. Yo tenía la idea de que Onix tan solo aparecía ya al final de la cueva. Hay una cosa extraña. Creo que es cuando te la pasas sin... O al menos en la primera generación. Cuando te la pasabas sin destello. Que al intentar capturar a Onix. Que creo que fue el único Pokémon al que intenté capturar aquí. La Pokeball hacía una figura rara al llegar aquí. Como si se deshiciera. Y decía. Has fallado. No sabes. Al lanzarla. Entonces a mí me... Me descolocaba completamente. Porque nunca me había pasado nada parecido. Y ahora estoy pensando que quizás era porque tenía la cueva a oscuras. Y si está a oscuras. Existe una probabilidad de fallar con la ball. No tengo ni idea. Pero... Es interesante. Sí. Quizás será eso. ¿Alguien lo sabe? Porque yo no tengo ni idea. Este oscuro túnel... Mentira. Está muy iluminado. Recorre un largo camino. Está iluminado. Idiota. Me he vuelto a olvidar a cambiar de... Me he vuelto a olvidar de cambiar a Pikachu. ¿Cuántas veces habré dicho eso en este Let's Play? Me he olvidado de cambiar a Pikachu. Creo que es la frase que he dicho más veces. En serio. Lo he dicho más veces que explicar que veneno es débil ante el psíquico. Lo he dicho más veces que explicar por qué no he evolucionado a mis Pokémon. Es lo que más he dicho en todo el Let's Play. Es increíble. Y seguiré diciéndolo en el futuro. En fin. Son tan débiles que me voy a buscar con un golpe así que no hay problema. Una pena lo del Nidorino. Pero no me voy a gastar el revivir en una situación de cero emergencia como esta. Así que... La verdad es que ahora mismo no... No tenemos ninguna batalla dura en ciernes, ¿eh? No, porque... Ahora... El gimnasio que viene ahora, sinceramente... Está tirado. La verdad. Me lo voy a pasar entero con Charmeleon. O quizás incluso haga algo con Butterfree para subirlo un poco de nivel. Pero podría llegar tal y como estoy ahora y pasármelo. Bueno, igual no, porque me quedan pocos PP. Ahora que lo pienso. Pero... Sí. Podría ir con la vida en rojo y me lo pasaría. Es a lo que me refiero. Adiós, Machop. Take that. Wow, tu ganas. Dinero. Dinerito. Y... Cambio a Pikachu. Parece mentira que Charmeleon me esté siendo tan útil en una cueva. Oye, ¿por qué no podría estar usando simplemente la llama de la cola de Charmeleon? Para iluminar el lugar. Sí, ya sé que él puede aprender destello. Pero digo, no necesitaría hacer nada. Solo la cola ya lo iluminaría todo. Ouch. Y aquí abajo hay un Pokéball además. La gente de fuera como tú debería respetarme. No. ¿Qué pasa? ¿Tú vives en la cueva? Eso es triste. No puedo respetar a alguien... Que vive en una cueva... Pudiendo salir. No sé. Puedo respetar a alguien que tiene que vivir en una cueva. Pero... Alguien que evidentemente está bien vestido. Tendría dinero para estar haciendo otras cosas. Me cuesta. Vive en una cueva completamente oscura. En la que hay un montón de gente. Y no tiene ninguna clase de intimidad. Y no tiene ninguna clase de comodidad de ningún tipo. ¡Oh, Graveler! Es que Graveler a este nivel me parece que sabe autodestrucción. Es un ataque muy cabrito. No es tan duro como en la primera generación autodestrucción. Pero me podría fastidiar. ¡Oh! Vale. Me machaca completamente. Pero al menos no es autodestrucción. ¡Oh! No tenía que haber usado eso. Vale. Da igual. Quizás os preguntéis por qué no le dejé ascuas por si acaso. Tengo una buena razón. Pronto va a prender otro ataque que quiero en el lugar de arañazo. Y no merecía la pena. En fin. A curarlo. Super poción. Sabía yo que había cogido unas cuantas. Quité la animación porque tampoco tenía mucho sentido andarla viendo. Saska. Cuerda oída. ¡Oh! Vale. Ahora ya no lo voy a hacer. Eso habría sido antes. Ahora que ya... Debo de llevar la mitad de la cueva. Como que no. Porque sería repetir el mismo camino. ¡No! ¡Ah, no! Espera. Sí que tiene ascuas. ¿Entonces qué le quité yo? ¿Gruñido o algo así? Ah, vale. Da igual. No, no. Retiro lo dicho. Pensaba que le había quitado ascuas para ponerle lanzallamas o algo así. Pero... Nada. Culpa mía. Solo que llevaba demasiado tiempo sin jugar. Oh. Ahí hay entrenador. Así que aquí arriba debe haber algo. Y no. O sea. Sí, si tuviera ese ataque del que os hablé. Pero como no lo tengo. No. Este juego me está chuleando. ¡Muerte! Y se murió. No. Pensaba que esa distancia no me podían ver. No es que la intentara... Acaba de decir que marca el camino con ramitas. No es que la intentara esquivar. Pero sí tenía pensado ir hacia abajo antes de luchar con ella. Muy bien. Ascuas. Uy. Casi. ¡Ah! Todo el mundo sabe ataques de tipo roca. Desenrollar es un ataque bastante chulo. Ya habéis visto que no me ha hecho nada. Pero... Cada turno... Se dobla su ataque. Entonces al final termina siendo completamente devastador. El único problema que tiene es que falla demasiado. O sea. Yo creo que le quitaron toda la gracia al golpe. Por el hecho de que no solo empieza siendo tan increíblemente débil. Sino que falla excesivamente. Empiezas a usarlo y siempre al tercer turno si tienes suerte de que no fueran los dos primeros. Ya te falla y tienes que volver a empezar a subir el poder. ¿Sabéis? Entonces... Como que desafío un poco el propósito del ataque y por eso no se suele ver. Pero... ¡Ah! Vale. Ya sé por qué pensaba lo de... Ascuas y lanzallamas. Porque a Pikachu le quité impactrono para ponerle rayo. Vale, vale, vale. Lo dicho. Que desenrollar estaría bien si no lo hubieran mutilado tantísimo. Venga, ¿por qué no? Abusemos de nuestros poderes. Drogas. ¡Drogas! Para hacerte dormir. Genial. Butterfree tampoco es excesivamente rápido. Pero no es excesivamente lento. Así que si lo mantenéis unos cuantos niveles por encima de la media de los enemigos. Probablemente atacará primero. Lo malo es cuando estáis en el mismo nivel porque entonces... Es cuando ya empieza a ponerse difícil la cosa. Genial. ¡He hecho todo lo posible! No. No, no has hecho todo lo posible. En absoluto. Vale. Solo he venido para luchar contra ese tipo. Bueno, ¿qué más da? No. Geodud malo. No me saltes encima. Eh. En montañas como esta hay peligro de desprendimientos. Imagínate qué horror que empiezan a caer terrocas encima. ¡Ah! Un horror, vamos. ¿No te da miedo? ¿Quieres aprender avalancha? Eh, vale. Este movimiento solo se puede aprender una vez, ¿vale? Sí, ¿por qué no? Vale, el Pokémon al que se lo quería enseñar no puede, así que paso. ¡Te da miedo! ¡No lo niegues! ¡Toma! 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 ¡Odio a todas las personas de este juego! ¡Ah! ¡Que no me molestéis! También odio a todos los Pokémon de este juego. Tengo que usar otra porque me usó magnitud, que es algo parecido a terremoto pero con daño aleatorio. O sea, te puedo hacer más o menos, dependiendo de un número que sale al azar. Y como soy de tipo fuego, pues claro, la tierra me hace daño. ¡Oh, oh, oh! ¿Crees que puedes ganarme? No, estoy seguro de que puedo ganarte. No puedes tener nada en el nivel suficiente como para que no pueda ganarte. Montañero diño. Lo malo es que casi no me quedan lanzañas más. Venga. ¡Ja! La fastidiaste porque ahora no voy a usar garra de metal. Ya no iba a usarla pero ahora no la uso ni de coña. Perfecto. Sí, no es muy eficaz pero mientras haga el trabajo, ¿qué más da, no? No estoy entrenando a Charmeleon por nada en especial. Es simplemente que está funcionando bien así que ¿por qué no? Lo estoy quitando más que con garra de metal. ¿Se ve posible? Tío, tiene dos tipos y los dos tipos son fuertes contra mí. Esto no es justo. Aunque aún así le estoy ganando así que tampoco me voy a quejar. No, sí, me quejo pero ya sabéis. ¡Ah, Graveler! Vale, contra este sí que voy a usar lanzagamas. Porque merece la pena. No quiero que me utilice autodestrucción y... La fastidiamos. ¡Vaya, qué ridículo! Sí, lo eres. 756. ¡Oh! Nada. Seguramente luego es que puedo capturar Pokémon. ¡Oh, tío! Podré capturar Pokémon de otras regiones cuando ya lo tenga. Pero como todavía no lo tengo, ¿qué más da? En fin, a luchar contra el psicópata este. Yo me parece que estoy relativamente cerca del final. ¿Tienes una Pokédex? Yo también quiero una. Pues no te la doy. Estaríamos buenos, hombre. Otro Pokémonía con Julián. Lanza Slowpoke. ¡Oh! En fin. La verdad es que a Pikachu ya no le quedan demasiados rayos. O sea, para cargarse un Slowpoke evidentemente sí, pero quizás tiene otro Slowpoke. ¡Oh, vale! Dos rayos. Me llega bien. Lo malo es que ahora Pikachu queda completamente inutilizado como si estuviera muerto. Nidorino ya no está. Bueno. Charmeleon... Solo tiene un lanzallamas, me parece, ahora. Vale. Pikachu queda completamente inutilizado después de esta batalla. Puede paralizar al enemigo, pero como la mayor parte de los enemigos en esta cueva tienen el tipo tierra, no puede hacerlo. Así que... Que el siguiente no sea un Slowpoke. ¡Ah! En fin. Vamos a ver qué tal te desempeñas sin la bola luminosa, Pikachu. Por ahora bien. ¡Oh! Genial. Justo me baja el ataque, que es lo que voy a tener que usar ahora. Dale. Ah, una cantidad decente de daño. Está bien. Aunque probablemente fallará alguno de los golpes. Me lo puedo cargar. Genial. Au. ¡Ja! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Maldito Slowpoke! Odio a todos los Slowpoke del universo. ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡Ja! ¡Patético! Tío, le llevo nueve niveles, pero recordemos que soy un Pikachu, o sea. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Me ha bajado todavía más el ataque. Vale, ya está. ¡Fantástico! Si esto hubiera sido la cuarta generación, como bola luminosa también me sube el ataque, probablemente me lo habría cargado de uno o dos golpes. Pero, como no es el caso, ¿qué se le va a hacer? La verdad es que Pikachu tiene más ataque que ataque especial. O sea, puede llegar a tener, vamos, sus máximos son mayores en el ataque especial, en el ataque que en el ataque especial. Cuando termines con tu Pokédex, ¿me la dejarás? Ni siquiera me voy a acordar de que existes. Y no creo que la vaya a tener. ¡Ah, sí! Ya estamos al final. Porque este grupo de entrenadores es el que estaba justo antes de la salida, me parece. ¡Oye! ¡No hagas tonterías en la oscuridad! ¡No hay oscuridad! ¡Ninguna! O sea, todo se ve perfectamente. ¡Ah, genial! Unas cuantas ascuas y me la paso. Aunque la verdad es que la entiendo a la pobrecilla. Porque sabe Dios lo que le habrán hecho todos los pervertidos de este juego al llegar hasta aquí. Para que lo sepáis, señuelo es un ataque que hace que siempre tengamos que atacar al objetivo. O sea, ¿quién usa...? ¡Oh! Soy idiota, se me olvidó de eso. Eh, vale. Pero ella es más idiota que yo. Señuelo es un ataque que en combate doble hace que siempre tengas que atacar al Pokémon que usó señuelo. Pero ya que esto es un combate individual y siempre le iba a atacar a él, pues no tiene ni el más mínimo sentido. Digo que lo use. ¿Estaba demasiado oscuro? ¡No lo estaba! Estoy usando destello y además mi Pokémon tiene una antorcha en la cola. No tienes excusa. ¡Vio Machop en este túnel! Yo también. Y lo maté. ¿Tienes Pokémon? ¡Empecemos! Lo dicho, tengo que ocultar mis Pokébol. No sé por qué las llevo a la vista. Solo me traen problemas. Sí, vosotros también estaréis pensando en Pikachu ahora mismo, pero recordemos. No tiene ataques eléctricos, así que... Bueno, puede paralizar, pero eso no le salga daño. Es raro. Creo que posiblemente es la primera vez que llego con un Charmeleon a esta parte del juego. Normalmente para este momento... ¿Normalmente? Siempre lo tengo ya evolucionado en su tercera forma en el gimnasio de electricidad. En el tercero, en el de Carmín. Es muy raro que en este momento todavía lo tenga así, pero bueno. Estoy entrenando los menos al ser un let's play y todo el rollo. Sí, porque me estoy limitando a luchar contra los entrenadores, la verdad. Salvo cuando llegué a Celeste, que vi que con el nivel que tenía no me iba a cargar a los Pokémon de Misty y sí me puse a entrenar en la yerba. Aparte de eso, solo he luchado contra entrenadores y los Pokémon que me iba encontrando. No me puse a entrenar seriamente en ningún momento. Y además me salté todo un pasillo de entrenadores del SSN. ¿Me habré perdido algún MT u objeto interesante? Porque espero que no. Me daría mucha rabia ya que no lo podría recuperar de ningún modo. ¡No te andas con tonterías! Bueno, la de arriba me dijo que sí, pero vale. ¡Uf! ¡Estoy sudando! ¡Ew! ¡Qué poco sexy! ¡Genial! ¡Perla! ¡Guay! Eso es caro. Las cosas caras son buenas si las tienes tú. ¡Pírate! Vale. ¡Mira, está aquí por los Pokémon! ¡Me quedé por el ambiente! ¡En serio, ya no sé cómo salir! La migradora... ¡Es Dora, la exploradora! ¡Que alguien me mate! ¿Soy el único que odia esa serie? Es que yo tengo niños pequeños en casa y odio esa serie. Es absolutamente estúpida. Me saca de quicio. Siempre le hacen preguntas... Odio las series que les hacen preguntas a los niños. Porque los niños nunca la responden. Es en plan... ¿Y qué tenemos en la bolsa? Se queda callada cinco segundos. ¡Sí, exacto! Oye, idiota. Nadie te ha dicho nada, ¿vale? ¿Qué... 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 Malditos... ¡Ugh! ¡En serio! ¡Odio esa serie! ¡Me saca de quicio! Quizás si no me hubiera visto obligado a verla tantísimas veces... No me importaría, pero... ¡Ugh! ¡Odio Dora, la exploradora! ¿Cómo rayos he llegado a hablar de Dora, la exploradora? En un juego de Pokémon. Vale, sí, me acuerdo. Por la exploradora esta que se llama Dora. Pero aún así... ¡Me he quedado sin Pokémon! ¡No! ¡En serio! En fin... Oh, genial. Yo estoy en la salida. Y vienes tú a molestar. Túnel Roca, Ciudad Celeste, Pueblo Lavanda. En realidad debería poner Pueblo Lavanda, Ciudad Celeste... Ya que esta es la entrada desde Pueblo Lavanda. Pero en fin... ¿Aquí habrá algún objeto? Pues no. Igual hay algún objeto oculto, pero paso. ¡Ugh! Genial. Encima... El último Geodude me mató a... Charmeleon. Porque usó Magnitud y ya... Le quedaba poca vida, así que... Genial. Muy bien. Por fin estamos fuera del túnel Roca. Y llevamos... ¡43 minutos! Vale. Eh... Quitando... Las batallas... O sea... Los encuentros aleatorios y todo el rollo se quedará en menos. Pero... ¡Chao! Los encuentros aleatorios y todo el rollo se quedará en menos. Los encuentros aleatorios y todo el rollo se quedará en menos. Los encuentros aleatorios y todo el rollo se quedará en menos. Gracias por ver el video.